Mirar a todas las flores Los fieles que aspiran a la perfección normalmente tratan de unirse a Dios presente en su corazón. Están como en un gran jardín florecido y miran y admiran una sola flor. La miran con amor en sus detalles y en su conjunto pero no suelen mirar a las otras flores. Dios, por la espiritualidad colectiva que nos ha donado pide que miremos a todas las flores porque en todas está Él y de este modo observándolas todas lo amamos más a Él que a cada una de las flores. Dios que está en mí y que ha plasmado mi alma en la que reposa la Trinidad está también en el corazón de los hermanos. Por eso, no basta que yo lo ame solo en mí. Si actúa así, mi amor tiene todavía algo personal y en virtud de la espiritualidad colectiva que he sido llamada a vivir algo de tendencia egoísta. Amo a Dios en mí y no a Dios en Dios cuando la perfección es ésta Dios en Dios. De modo que mi celda como dicen las almas íntimas de Dios y mi cielo como decimos nosotros está en mí y como en mí en las almas de los hermanos y así como lo amo en mí recogiéndome en mi propio cielo cuando estoy sola lo amo en el hermano cuando está junto a mí. Y entonces no amo solo el silencio sino también la palabra es decir la comunicación del Dios en mí con el Dios en el hermano. Y si los dos cielos se encuentran ahí hay una sola trinidad donde los dos están como padre e hijo y entre ellos está el Espíritu Santo. Así pues es necesario recogerse siempre también en presencia del hermano pero no evitando a la criatura sino más bien acogiéndola en el propio cielo y recogiéndose uno mismo en su cielo. Y ya que esta trinidad habita en cuerpos humanos ahí está Jesús el hombre Dios y entre los dos se da la unidad. Tenemos que dar vida continuamente a estas células vivas del cuerpo místico de Cristo que son los hermanos unidos en su nombre para reavivar el cuerpo entero. Mirar a todas las flores es tener la visión de Jesús pero es necesario perder al Dios dentro de sí por el Dios en el hermano y esto lo hace quien conoce y ama a Jesús crucificado y abandonado. y cuando el árbol haya florecido completamente cuando el cuerpo místico esté completamente vivificado resplandecerá la semilla de la que ha nacido. Será todo uno porque todas las flores serán un todo entre ellas como cada una es un todo consigo misma. Cristo es el padre del árbol nunca ha sido tan verdaderamente padre como en el abandono donde nos engendró como hijos suyos en el abandono donde se anula a sí mismo pero sigue siendo Dios el padre es la raíz del hijo el hijo es la semilla de los hermanos y fue también la desolada quien como corredentora en el tácito consentimiento a ser madre de otros hijos arrojó esta semilla en el cielo y el árbol floreció y florece continuamente en la tierra. Chiara Lubick 1949 49 59 59 59 59 59 59 59